¿Cómo encuentro mi pasión, que me dé además para ganarme la vida? Aunque has hablado sobre ello, llevo tres años buscando y no lo veo. Al comentar la pregunta que he hablado sobre ello, se refiere muy posiblemente a que en el programa hemos compartido en algún momento, con más o menos intensidad, acerca de los dones y talentos. Porque esas cosas que hacemos con entusiasmo y que, ahora iré al respecto, con las que podemos, entre comillas, ganarnos la vida, tienen que ver precisamente con nuestros dones y talentos. Cada ser humano tiene su don o sus dones, su talento o sus talentos. Capacidades, facultades, facilidades, habilidades, son muchas las denominaciones. Ahí me gusta llamarlo como lo han denominado corrientes espirituales muy antiguas, como se denomina, por ejemplo, en el cristianismo, dones, talentos, de los que Cristo Jesús en sus parábolas nos enseñó tanto. Todos tenemos dones y talentos. ¿Cuál es el único problema? Que no lo es tal, pero mentalmente hablando, ¿cuál es el único problema? De que los hemos olvidado. Hay muchas personas, hay muchos seres humanos que no tienen conciencia de cuáles son sus dones y talentos. Pero todos tenemos los nuestros. Y no hay jerarquía entre ellos. Los dones y talentos son la expresión más genuina de la divinidad que somos. Todo lo que hacemos, todo lo que surge de nosotros, está plagado y lleno de divinidad porque es lo que somos. Pero la expresión más acabada de nuestra divinidad son precisamente los dones y los talentos. Y los dones y los talentos. Y es muy importante recordarlo para percibirlo, para darse cuenta de cuáles son, en nuestro caso concreto, tienen siempre una misma característica. Y es que su puesta en práctica, su ejercicio, no genera esfuerzo. Se hace con entusiasmo. Que en su etimología griega significa precisamente Dios en ti, Dios en mí. Los dones y talentos se ponen en práctica sin esfuerzo, sin trabajo en el sentido normal del término. Se hacen y se llevan a cabo con entusiasmo. Ahí el tiempo no existe. Se nos pasan los minutos, se nos pasan las horas sin darnos cuenta cuando estamos desarrollando y ejerciendo nuestros dones y talentos. El tiempo deja de existir, el esfuerzo deja de existir, el trabajo, el sacrificio, la obligación deja de existir. Y desplegamos una energía interior que toma forma en esos dones y talentos con entusiasmo. Es una manera simple de percibir lo que son los dones y talentos de cada uno. Es un hacer no haciendo, porque no hay el esfuerzo, el trabajo o la obligación del hacer al que estamos acostumbrados. Es un hacer desprovisto de esas cargas, de ese esfuerzo, de ese trabajo, de esa obligación. Se lleva a cabo con entusiasmo, fuera del tiempo. Es un hacer, que a mí me gusta llamarlo, hacer no haciendo, para diferenciarlo del hacer tradicional. Esta es una pista muy importante para que puedas percibir los dones y talentos que hay en ti. También creo que tiene importancia el recordar que no te empeñes en considerar unos dones mejores o peores que otros. La no jerarquía entre los dones y talentos a los que hacía mención hace unos minutos. Que tu mente no te juegue ahí una mala pasada, porque tu mente posiblemente espera de ti, siempre está creando expectativas, metas ilusas, queriendo llegar a no se sabe dónde, espera de ti un determinado formato de dones. Pero los dones que tú tienes no tienen nada que ver con esos sistemas de creencias y con esos formatos mentales. Puedes tener el don de contemplar el cosmos y extraer las leyes de la astrofísica, como le pasó a Albert Einstein, pero puedes tener el don de contar chistes. Y ese don de contar chistes y el de elaborar las leyes de la astrofísica, no hay una balanza que diga cuál es más importante. La mente te dice, por favor, ¿cómo vas a comparar a Albert Einstein con una persona que cuenta chistes? No, efectivamente, no hay comparación, no hay comparación porque no hay nada que comparar, no porque haya mucha diferencia entre uno y otro, sino porque no hay nada que comparar. Contar chistes es un don, elaborar la ley de la astrofísica es otro don. Los dos igualmente importantes. La unicidad se plasma y se despliega en la diversidad, no en la uniformidad. La unicidad se despliega, se desenvuelve en la diversidad. Y eso hace que en esta encarnación, en el plano humano, cada ser humano tenga sus propios dones y talentos. En una enorme gama, en una enorme diferencia entre cada una, en una enorme diversidad. Y no lo hay más o menos importante. Que la mente, a ti que estás buscando cuáles son tus dones y talentos, no te juegue una mala pasada. La cocina, cualquier arte, el bricolaje, la elaboración de fórmula de fanacopea. Todo eso y muchísimos más son dones y talentos. La capacidad de hacer grupo, la capacidad de aglutinar una familia en torno a ti con amor y haciendo que la gente se encuentre a gusto en ese encuentro familiar. El hacer de tu casa un punto de referencia para tu familia. Todo eso y muchísimos más son dones y talentos. Los hay en una enorme gama, en una enorme variedad. Que la mente no te pueda. En el sentido de que te intente que busques tus dones y talentos desde el punto de vista productivista. Y a partir de ahí, vamos a la otra parte de la pregunta. Dones y talentos con los que pueda ganarme la vida. Mira. Para. Sosiégate. Y, desde tu interior, recapacita qué significa esa expresión. Ganarse la vida. ¿Qué vida? ¿La tuya? ¿La que tú quieres vivir? ¿La vida para la que te has encarnado en este plano humano? ¿O la vida de la que te hablan los otros? ¿La vida de la que te habla la sociedad? ¿El formato de vida ajustado a determinados sistemas de creencias que te impone la sociedad? ¿De qué vida estamos hablando? Porque los dones y talentos no tienen nada que ver con la vida que te imponen los otros. Tienen que ver contigo. Solo contigo y con lo que tú eres. No busquen los dones y talentos algo que te conexione con la sociedad y con sus sistemas de creencias y con los formatos de vida que nos han formateado en ellos. Y que estamos ya rompiendo y que están saltando por los aires. Porque los dones y talentos no te van a dar eso. Los dones y talentos te van a permitir que te ganes tu vida. Así tu vida, la que vas a vivir tú en este plano, te lo va a facilitar y te van a permitir que la vivas en abundancia, pero en coherencia con la vida que realmente tú quieres vivir. Es decir, olvídate de los otros formatos, del formateo que la sociedad impone. Olvídate de eso. Porque los dones y talentos no van por ahí. Los dones y talentos te dan abundancia absoluta para que vivas la vida que tú quieres vivir. Para que te ganes la vida que en coherencia con tu corazón tú quieres desplegar. Por tanto, la persona que ha formulado la pregunta no sé qué edad tiene. Pero, independientemente de la edad, sobre todo para personas jóvenes, lo que me gusta compartir es, siéntate. Conócete a ti mismo. En silencio, encuéntrate. Y encuéntrate la vida que quieres llevar a cabo. ¿Qué vida quieres llevar a cabo? Realmente, por dentro tuya, ¿qué es lo que se mueve? Porque nos hemos acostumbrado a que, por ejemplo, buscamos un puesto de trabajo. Esto tiene su punto de diversión. Aunque estamos hablando de un tema muy serio, con lo que lo pasan mal muchas personas que están en desempleo. Pero la gente quiere trabajar. Y en el formato de vida que nos han enseñado, fijaros que queremos que alguien nos dé un puesto de trabajo. ¿Castáis que esto tiene un punto cómico? ¿Cómo que alguien tiene que darte un puesto de trabajo? ¿Cómo hay en ti esa delegación de poder? ¿Cómo hay en ti esa delegación de soberanía? Tú te estás creando una necesidad. Necesito un puesto de trabajo porque necesito unos ingresos determinados para vivir de una forma que es la que la sociedad quiere que yo viva. Y para ello necesito un puesto de trabajo. Y ese puesto de trabajo alguien me lo tiene que dar. ¿Cómo que alguien tiene que darte un puesto de trabajo? ¿Dónde está escrito eso? ¿En qué parte de tu corazón está escrito eso? ¿Cómo que alguien tiene que tener la capacidad creadora de crearte a ti un puesto de trabajo? ¿Qué te dé a ti los ingresos que tú mentalmente necesitas o crees necesitar para llegar al final de mes con un determinado formato de vida? ¿No te das cuenta que es ridículo? Tan ciegos estamos de la realidad como por ahora nos cuentas que es ridículo. Y como por ahora nos cuentas que la ridicule no termina ahí sino que continúa. Y que continúa de la siguiente manera. Yo creo que necesito un determinado puesto de trabajo para vivir la vida de un determinado formato que nunca me he planteado si es el mío o el que me imponen. Y que con casi toda seguridad es el que te están imponiendo. Y en ese momento concreto que tú pides un puesto de trabajo, vamos a suponer que alguien te lo da. Vamos a suponer que alguien te lo da. Y a partir de ahí alguien ha creado por ti ese puesto de trabajo y te da unos ingresos. Vamos a suponer que los ingresos son de 700 euros. Muy frecuente por cierto actualmente. Entonces tú esa vida que te quieres ganar la ajustas para vivir con 700 euros. Y a lo mejor entonces no te independiza de casa de tus padres sino que sigues viviendo en casa de tus padres. O si sales de casa de tus padres es para vivir en un piso compartido. Con amigos, porque de esa forma entre todos podéis cubrir los gastos. Es decir, buscas que alguien te dé un puesto de trabajo para ganarte la vida y si ese puesto de trabajo que alguien cree y te da su retribución es de 700 euros, esa vida que tú te quieres ganar, que realmente no es tuya, tú la ajustas a esos 700 euros con los parámetros de vida que te permiten los 700 euros. Eso sí, si en lugar de 700 euros te pagan 1500, se vuelve a repetir y tú vuelves a ajustar tu vida a esos 1500 euros. Pero es que si por arte de vivir lo que consigues un puesto de trabajo, porque tu formación lo permite o por lo que sea, de 3000 euros, tú ajustas tu vida a esa vida que te quieres ganar a 3000 euros. Y ya entonces pues tienes un determinado tipo de coche, ya tienes una vivienda, ya te planteas cosas que si no, no te plantearías. ¿De qué vida estamos hablando? ¿La tuya? ¿De verdad esto tiene algo que ver con tu vida? ¿Algo que está en función puramente del exterior? ¿De que alguien te dé o no un trabajo y de cómo ese alguien retribuye ese trabajo? ¿A eso llamas tu vida? ¿De verdad que tus miras de recuerdo interior no llegan más allá para darte cuenta que eso no tiene nada que ver con tu vida? Con toda la gente que comparto, con mis hijos, por ejemplo, y sobre todo con la gente más joven, como es el caso de mis propios hijos, lo que de corazón a corazón me gusta compartir es, sosígate, párate, párate. Podemos parar este lío en el que estamos metidos, párate, guarda silencio, respira y pregúntate a ti mismo y contigo mismo ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres vivir? ¿Cuál es la vida que quieres desplegar? Te vas a dar cuenta de que las cosas que son realmente importantes para ti no tienen precio. O mejor dicho, una buena parte de las cosas que son importantes para ti y para la vida que tú realmente quieres llevar no tienen precio. Es decir, tienen tanto valor que no tienen precio. Y como no tienen precio no se pueden comprar en euros. No es un tema de euros, estamos hablando de la vida. Nos hemos acompañado, acostumbrado, hablando en lenguaje económico, a valorar las cosas por el valor de cambio, el valor de mercado. Pero en economía se habla del valor de uso, el valor que realmente tienen las cosas. Y la inmensa mayoría, cuando te sientes, cuando guardes silencio, cuando te encuentres contigo mismo, la inmensa mayoría de las cosas que realmente valoras en tu vida y son importantes para tu vida, escapan del valor de cambio. No tienen nada que ver con el mercado, no tienen precio. Son tan importantes, tienen tanto valor que no tienen precio. Fíjate, el amor y la amistad no tienen precio. Puedes tener la mayor fortuna del mundo y el amor y la amistad fluyen por otras vías. Y multitud de cosas que te llenan en tu día a día responden al mismo parámetro. Ese paseo que te gusta dar por las calles, por el parque, por la naturaleza, por la playa, no tiene precio y no tienes que pagar euros por él. Ese amanecer, esa puesta de sol, no tiene precio, tiene tanto valor que no puede ser comprado o vendido en euros. Cuando daba clase de economía en la universidad, era una práctica que me gustaba hacer con mis alumnos. Durante 15 minutos le pedía que en un folio pusieran aquellas cosas que eran realmente importantes en su vida. Costaba mucho trabajo que algunos lo entendieran, pero finalmente lo conseguíamos. Era una experiencia que me gustaba hacer. Y cuando habían puesto ya las cosas que son realmente importantes en su vida, por supuesto que algunos hablaban de las motos, por supuesto que algunos hablaban de los coches, pero aparecían muchas otras cosas. Y yo lo que le pedía es que una vez que habían completado la relación, había pasado los 15 minutos, le pusieran al lado el valor en euros que esas cosas tienen, el valor en euros de cada una de esas cosas que son realmente importantes en tu vida y que sumaran. Y la sorpresa es que esa suma suma muy pocos euros, porque realmente no es cierto que necesitemos tantas cosas como creemos que necesitamos y porque realmente esas cosas que podemos necesitar de verdad, las podemos cubrir con mucha austeridad. No es necesario grandes cosas para cubrirla, lo podemos cubrir con poco, esas cosas que aún sentimos como necesarias. Lo dijo muy bien Francisco de Asís, San Francisco, y lo podemos decir cualquiera de nosotros, necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Encuéntrate a ti mismo, esa vida que te quieres ganar, date cuenta que es una vida sencilla, que es una vida que no tiene nada que ver con las luchas del ego, con la necesidad de tener, retener, poseer, acumular, date cuenta de todo eso, date cuenta de lo que realmente eres, de las energías que fluyen en ti. Y por supuesto que con los dones y talentos te vas a ganar esa vida, te lo aseguro. Pon en marcha tú mismo proyectos emprendedores, que estén basados en esos dones y talentos, los que sean. Si tienes capacidad para la física, para la física, si sabes contar chistes, cuentas chistes. Y verás, siempre que no esperes resultados mentalmente preconcebidos, verás cómo la vida te va dando esa abundancia para que puedas llevar la vida que tú quieres llevar. No es magia, es que las cosas funcionan así, pero tienes que confiar. Y cuando tengas esa confianza te darás cuenta de que el dinero es abundante, que no hay escasez de dinero, que eso es una falacia. Todo lo que el ser humano enfoca es energía y toda energía es abundante. El dinero también es abundante. Eso sí, el dinero va a llegar a ti, lo vas a atraer tú mismo, en ese contexto de abundancia al que hemos hecho referencia, en función de tu estado conciencial evolutivo. Dicho de una forma más llana y de una forma más directa, a cada uno le llega la cantidad de dinero que precisa en función de las experiencias que le corresponden vivir según su momento conciencial y evolutivo, según su proceso conciencial y evolutivo. Es así de sencillo. No hay azar, no hay casualidades, tampoco en lo que hace referencia al dinero que hay en tu vida. Ese dinero que está llegando a cuenta gota o en grandes cantidades, me da igual, vive en la abundancia. Y en esa abundancia llega a ti exactamente en lo que tú precisas en función de las experiencias que te corresponden desplegar en clave de tu proceso conciencial y evolutivo. Percibe los dones y talentos que hay en ti. Si tienes dificultades para percibirlo, pregúntale a las personas cercanas, a tus amigos, a tus seres queridos, oye, ¿cuáles son mis capacidades? ¿Tú para qué crees que valgo? ¿Cuáles son mis facultades? A lo mejor te pueden dar algunas pistas, aunque las pistas fundamentales las tienes tú. Y pon en práctica esos dones y talentos. Como dijo muy bien Jesús en su parábola acerca de los talentos, no la guardes bajo tierra, sácalo a flote, ponlo en práctica esos dones, esos talentos y compártelos. Y con esos dones y talentos conscientemente puedes incentivar, puedes impulsar y puedes poner en marcha proyectos de empresa, proyectos emprendedores, no te pierdas con la falacia de la mente, no te pierdas con los esquemas mentales, proyectos emprendedores, que no tengan ninguna duda, te van a dar los recursos económicos y monetarios pertinentes y precisos para que puedas desarrollar la vida que tú íntimamente quieres y debes desarrollar. La vida funciona en parámetros muy simples, enormemente simples.